Este programa de ESPN es presentado por Diners Club. Esta tarjeta es la llave. Un mundo accesible. Ideas revolucionarias. Y tecnología cambiante. Maravillosas oportunidades. El mundo está abierto a los negocios. Y usted tiene la llave. Diners Club Internacional. UPS. Confianza de entrega a más gente en más lugares que cualquier otra compañía. ESPN destrae el drama de la post-temporada de costa a costa. Los Washington Wizards tienen la fórmula para detener la coronación del Ray James y los Cavaliers. Los play-offs de la NBA. Wizards Cavaliers. Quinto juego. Miércoles en vivo en ESPN. La Liga de las Estrellas continúa por ESPN. Este miércoles el Barcelona viaja a Vigo buscando dar la vuelta en cancha del Celta. Al término, aún luchando por la permanencia, el Mallorca recibe al Valencia que sigue segundo y se asegura un lugar en la Champions. Y el jueves, también escapando del descenso, Racing choca contra los merengues del Real Madrid. El miércoles, Celta de Vigo, Barcelona. Al término, Mallorca-Valencia. Y el jueves, Racing Real Madrid. Fútbol de España en vivo por ESPN.